...en la ubicación de la computadora y activenla manualmente para el hackeo. No falta que sean esos güeyes, güey. Puede ser, güey. Si solo me van a tener que salir, güey. ¿Has visto eso? Porque luego se miran como en el dre. No, 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 no. Entonces, no, carna, no, salimos y ya. Se pueden cerrar por la perra. Rata. ¿Qué ves, güey? Está bloqueado acá, güey. Sí, a ver. Sí, hay un bloqueador en el video. Aquí no veo nada, güey. Ok. Tengo C4 doble puerta, me dicen cuando hayan tiros. También los Spies traen, güey. Ok, ah, puente aquí, puente aquí los dobles, güey. Doble. ¿Listo? Dale, dale, dale. Muérete, güey, muérete, güey. Muérete, güey, muérete, muérete. Muérete, muérete. Muérete, muérete. Muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete. Muérete, muérete. Muérete, muérete. Muérete, muérete. Queda todo. El otro está bloqueado acá, güey. No mames. ¿Qué es bloquearlo? No mames. Oh, no mames, güey. Entra su allá, vaya, vaya. A uno, madre. A uno, a tres. A uno, a tres. A uno, a tres. A uno, a tres. ¿Por qué no le va a chingar, güey? A uno, a tres. ¡Suscríbete! Se fueron todos los de aquí de mi sala, güey, no lo puedo creer, loco. Sí, güey, entonces, ahorita que iba a empezar a jugar, todos están aquí en la sala, güey, hasta los quité la chingada del sofá porque dije, voy a jugar. Ahorita que se acabó el juego, no hay nadie, güey. ¡Todo! El perro del Kobe está en su cage, ya lo metieron en el cage. Hasta el Kobe obedeció, güey. No, está bien cansado, güey, nos llevamos hace rato, güey, andaba en ching...